He vivido con mi madre toda mi vida, mi padre nos dejó cuando yo era todavía una adolescente, unos meses después mi hermana mayor también nos dejó, no quiso asumir la nueva normalidad y hasta el día de hoy no he escuchado nada sobre ellos dos. Pasamos momentos difíciles después de eso, pero mi madre y yo logramos superarlos juntos. Unos años después, también quise tomar la misma decisión de salir de casa y formar una familia con mi expareja, pero sucedió algo que cambió por completo los planes. Hace cuatro años a mi madre le diagnosticaron cáncer de hígado, y la posibilidad de hacer mi vida se arruinó, pude haber contratado a una enfermera, pero no siento la confianza de dejar a mi madre en manos de algún desconocido. A lo largo de estos años me he encargado de cuidarla y mantenerla. No es algo que me moleste en absoluto, amo demasiado a mi madre y haría cualquier cosa por ella. El apoyo económico con el que he podido pagar los grandes gastos de tratamientos y alimentos, proviene de un negocio que lleva ocho años en funcionamiento. Una carnicería, un negocio que mi mamá y yo decidimos implementar cuando teníamos que viajar a la ciudad para comprar este tipo de alimentos. Al comienzo luchamos con el transporte de los productos, pero debo admitir que desde el principio nos fue económicamente bien. Una mañana mi madre se enfermó, no podía respirar y la medicina provisional que le administré no funcionó, así que tuve que llevarla al hospital sin pensar. Esa misma tarde me dieron la noticia de que no pudo superar la cirugía y murió. Lo bastante extraño fue que no me sentí mal por su muerte. Llevaba cuatro años desde que se detectó el cáncer preparado para recibir esta noticia y pude amortiguar el dolor. Amo a mi madre sé que con el tiempo extrañaré hablar con ella, había vivido con toda mi vida con ella. Al día siguiente de la muerte, el hospital me entregó el cuerpo y lamenté su funeral. Un día como hoy hace un año ya desde la muerte de mi madre, para recordarla, a primera hora de la mañana, compré el ramo de flores más caro de la florería, llegué a la carnicería, me puse una chamarra para el frío, entré en uno de los tres refrigeradores en la tienda, coloqué cuidadosamente el ramo de flores debajo de las manos entrelazadas sobre el pecho de mi madre, la abracé y comencé a llorar. Ella es hermosa, todavía tiene la ropa y el maquillaje que le pusieron en su velatorio.